Música Coger un coche y llegar a uno de los mejores beach club de la isla para disfrutar de un ambiente muy agradable. Bañarse en su piscina y empaparte de diversión, comer, bailar, surfear y sentir el mar. Adentrarse en un mercado ubicado en un lugar idílico y hacer compras mientras uno se pierde en otro mercado que está a pocos metros. Caminar y llegar a un café para tomar fuerzas y dirigirnos a un templo lleno de leyendas y magia. Un lugar donde la tierra se fusiona con el mar y donde las ofrendas se hacen al atardecer. Acompañadnos en este vídeo para conocer Changú. Ayer ya encargamos todo y ahora veréis lo que vamos a desayunar. Y nada, luego vamos a salir y vamos a ver, pues tenemos idea de ir a un beach club que tiene además un mercado aquí en la zona. Y bueno, pasaremos y os enseñaremos un poquito lo que podamos de Changú y de toda esa zona. Y luego queremos ir a ver un templo espectacular al atardecer. Esperemos que aguante el día. Ya vemos que, bueno, no está excesivamente en un lado, pero sabemos cómo son los días aquí. Y crucemos dedos de que el atardecer se vea. Vamos ahora a desayunar aquí en nuestra villa de Changú. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising. And that beat is hypnotizing. Oh, 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 oh. Pues la primera parada que hacemos hoy aquí en Changú es venir al beach club. La Brisa, que además tiene un mercado todos los domingos que abre a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Pues sí, sí. 11 de la mañana, solamente son los domingos. Además tiene aparte todo el tema de la piscina, con el restaurante y demás. Vamos a ver si tienen mesa para poder reservar. Vamos a enseñaroslo y luego vamos a mostraros todo el mercado que sería justo aquí detrás de estas barras. ¿Te gusta, Nen? Me encanta. Muy yo. Muy yo. Muy tú. Yo no sé, pero todo es muy yo. Yo no sé cómo me lo monto. Porque tú eres muy de Bali. Bueno, vamos a comprar algo de aquí de cerámica porque de verdad que están súper bien de precio. Y es cerámica de chamano aquí en Bali. Y Carlos se ha enamorado de este vasito de café. Así que vamos a cogerlo. Vamos a comprar también estas cosas para los pasaportes que este hombre las hace a mano. Y la verdad es que vamos a coger estos dos diseños nosotros. Este con el tema del mundo y este con las puertas de Bali. Con las puertas del cielo. En realidad, casi aquí es así. Bueno, hemos dejado un momento la mesa ahí en el Beach Club porque como está el mercado, tú puedes dejar en la mesa las cositas y tal y hemos vuelto otra vez al mercado a comprar. Pues sí, que hay mucho, mucho que ver y que comprar. Así que nada, te gusta, ¿no? Me encanta. O sea, es espectacular. Espectacular. Y de precio está súper bien, ¿eh? Está fenomenal, sí. Súper bien. Nada que ver con los mercadillos que hemos visto así fuera o en otras zonas. Nada, nada, nada. Este como que mantiene la línea bien. Sí, sí. Y es muy artesanal y muy chulo. La verdad que sí. Nada, ¿vamos a seguir recorriendo? A seguir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Acho Bijo! ¡Acho Bijo! ¡Acho Bijo! ¡Gracias! 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 ¡Acho Bijo! ¡Acho Bijo! ¡Acho Bijo! Pues nada, accedemos otra vez al Beach Club porque está el mercado de la brisa en la parte de dentro, pero luego fuera hay otro mercadito que ya no es de tanta artesanía. Pero que también hemos picado. Pero que también hemos picado. Hemos comprado algún detallito. Y nada, ahora sí que vamos ya pues para disfrutar ya del Beach Club y darnos un bañito. Vale, pues ya nos han asignado mesa. La verdad es que es un sitio fantástico frente al mar. Deciros que nos va a costar hasta las 6 de la tarde un millón de rupias la mesa. Pero aquí estamos. ¡Gracias! 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 Pues nada, vamos a darnos ahora un bañito, por lo menos remojarnos un poco los pies aquí en la piscina de la brisa que no tiene mucha profundidad. Y nada, nos hemos puesto estos adornitos aquí porque ya que estamos aquí en Bali, venga, vamos a darlo todo. Y nada, sí que deciros que las toallas se pagan aparte, así que si vienes con toalla mejor. Porque, bueno, nosotros por la mesa en la que estamos tenemos una gratis, pero si no cuestan 500.000 rupias cada toalla. Así que denle un buen también. ¡Gracias! 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 Bendita. Bendita donde narra. Bendita. 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 Bueno pues ya salimos de la brisa. ¿Qué tal? Me ha encantado. espectacular espectacular sí que tenemos que decir que cuando hemos pedido la cuenta en el han traído nos hemos dado cuenta que lo que habíamos sentido como que era un millón de rupias la mesa era una consumición que lo mínimo que te cobraban era un millón de rupias entonces nos da igual lo que te tomes está igual yo te lo cobran y a partir de ahí a partir de ahí si consumen más que te toman dos coca colas pues vas a pagar un millón de rupias por la cola y por estar ahí pero no como hemos comido nos hemos quedado flipados porque al final ha salido súper bien de precio y ahora nada vamos a recorrer un poquito changú os vamos a comentar un poquito cómo es este pueblo que hasta hace unos años era uno de un pueblo pues donde se cultivaba arroz y no había muchísimo turismo pero debido a que diferentes nómadas digitales influencers y demás han venido aquí pues ha hecho que este lugar se haya convertido pues si no en el más famoso de todo vali en uno de los más importantes un imprescindible de conocer es un lugar en el cual está lleno de cafés restaurantes beach club maravillosos y donde disfrutar del surf y de escapadas a las afueras de changú para descubrir lugares también con mucho canto nosotros lo poco que hemos podido ir viendo en estos días hemos descubierto pues que tiene muchísimos puestecitos como es por aquí en las calles es verdad que no cuenta con muchas aceras solamente los que decirlo y hay locales realmente impresionantes con restaurantes y comida de todo el mundo y beach club porque no podéis ver ahora la brisa que hay muchísimos más vamos a enseñaros un poquito ahora mismo de changú que podéis descubrir este lugar tan famoso y tarista grame hable y y y y y y y y Bueno, decir que Changu no tiene un centro concreto ni nada, ¿vale? O sea, son como calles con muchísimos restaurantes, cafés, tiendas, hay muchos espacios también vacíos, están haciendo nuevas construcciones y también hay mucho campo de arroz. Y bueno, estamos paseando por toda la zona que rodea la brisa y demás, que bueno, que está cerca de la playa y es por donde vemos que hay más tema de restauración. Vamos a parar aquí en Mile End, que lo hemos visto ahora mismo, nos ha parecido súper bonita la terraza. Aquí la tenemos y aquí vamos a tomar un café, porque luego después de aquí seguiremos caminando, pero vamos a tener un sitio muy chulo. Bueno, pues de donde estábamos tomando café en Changu, hemos cogido un Grab, porque hemos venido a ver pura Tanalot. Está como a media hora en coche, esta es la entrada, es decir, que cuesta unas 60.000 rupias por persona. Y si venís en coche o en moto, hay que pagar un extra. Por ejemplo, nosotros a media en Grab hemos tenido que pagar 5.000 rupias más. Pero vamos, te dejan aquí en la mismita puerta y vamos a disfrutar de este templo tan famoso. ¡Suscríbete al canal! Pues acabamos de llegar a uno de los templos que más ganas teníamos de conocer en todo Bali, que es pura Tanalot. El templo de la tierra en el mar, que está dedicado a todos los espíritus guardianes del mar. Cuenta la leyenda que está protegido por las serpientes que viven debajo de la tierra. Fue construido en el siglo XVI y lo curioso de este templo es que cuando sube la marea queda totalmente cubierto toda esta zona y no se puede caminar. Por eso se accede sobre estas horas al atardecer para poder llegar casi a tocarlo. No se puede acceder al templo, solamente pueden acceder los que ofesan la religión y los demás turistas nos tenemos que quedar fuera. Es una imagen impresionante venir a verlo a la hora del atardecer y disfrutar de toda esta imagen, que es de verdad bellísima. Y tenemos que decir que es más grande de lo que uno se puede imaginar. ¡Gracias! 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 Y ahora hacemos un salto en el tiempo y estamos en el día de mañana. El motivo es porque hemos reservado en este spa para darnos un masaje, se llama Toni, que está muy cerca de la brisa y pasamos por aquí, hemos reservado, pero para el día siguiente, que es justo el día en el que lo volvemos ya para Madrid. Así que vamos a enseñar ahora todo, los masajes que nos vamos a dar los cuatro, pues para despedirnos ya de Bali. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala de masajes, nos han separado por parejas y bueno, Carlos se va a dar uno, un masaje balinés de una hora y luego uno de pies de media hora y yo me voy a dar un masaje de hierbas para la circulación y demás, pues para de hora y media también. Nos han dado un primer masaje de pie, se han presentado y ahora ya nada, nos pongamos el pequeño calzoncillo que tenemos y nos tenemos que preparar en las camas para ya empezar con el masaje. Bueno, ya hemos terminado el masaje, madre mía, o sea, espectacular, espectacular, súper recomendable. Me he encantado, mucho. El trato es increíble, la calidad, el lugar es impresionante, o sea, si estáis en Changú, de verdad, muy muy recomendable. Sí que recomendamos a lo mejor probar el tema de reservar primero, vaya que normalmente, porque aquí lo hemos visto. Depende de épocas o tal, pues. Sí que hemos visto que los masajes están bastante solicitados, porque el primer día no fuimos capaces de coger ningún sitio libre con masajes, no sabemos si es porque era el fin de semana o no fuera, pero bueno, nosotros lo hemos reservado aquí, de verdad, con esta voz de panfilos que tenemos ahora mismo. Estamos medio gronos, pero bueno, se me está enseguida. Os vamos a seguir enseñando a Changú. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los lugares que hemos elegido para comer aquí en Changú es Penny Lane, que la verdad es que se ve espectacular, como podéis ver. Ahora vamos a entrar y vais a alucinar cómo es por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!